Amigos, hace unos días el medio del espectáculo sufrió una pérdida irreparable. Verónica Tosé, una mujer sin igual, poeta, actriz, comediante, escritora, guionista y sobre todo, una persona muy amada. Lamentablemente, el cálculo de mamá le arrebató la vida a los 48 años, luego de una larga lucha de dos años y nueve meses. Una persona allegada a Vero nos reveló que la mamá de la querida conductora se fue a vivir con ella desde que comenzó a estar más débil para acompañarla en todo momento. Jamás estuvo sola. Incluso su novio, conocido como El Güero, la apoyó en todo momento, por lo que Vero no solo partió de este mundo rodeada de amor, sino muy enamorada. Pese a que todo parecía ir mejorando, de un momento a otro, lamentablemente, tuvo una recaída muy grave, en la que estuvo 10 días en terapia intensiva. Tras este periodo, desafortunadamente le informaron los doctores que ya no podían hacer nada por su salud. Por ello, regresó al calor de su hogar, rodeada de las personas que amaba y la amaban. Descanse en paz, Verónica Tosé.